Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Me preguntas dónde iremos a parar. Silví Lasham, saluda, buenas tardes. ¿Qué? Sí, sí. ¿Quién saluda? Silví. Por aquí yo tengo una pregunta. Sí, claro, la pregunta, sí. De Ana María Barleta, que pregunta si la escritura es terapéutica. Mejor psicoanalizada, ¿verdad? Es muy difícil, que me neurotiza a veces, cuando no podés. La escritura es terapéutica, ¿sí? Yo escribo un montón y miramos todo, es que va a ser terapéutica la escritura. Si fuera terapéutica de la escritura estaría sanísimo. Sí, bueno. Sí, ¿verdad? Usted fue promotor, fue productor, director, poeta, cantor del espectáculo Poesía y Flamenco. Es decir que, no sé lo que quiere decir eso. Digo que había pensado algo. ¿Qué ha significado para amenaza Poesía y Flamenco? Siendo el promotor, el poeta. Le hacía un bien inestimable a Virginia Valdomino, que había dejado bailar. Por empezar. Después, por ejemplo, varias de las letras están sobre ellas. Por ejemplo, ella se llama Virginia Valdomino, que se llama Virginia, dueña del base. Entonces hay un poema mío que es este, ¿no? Es la dueña del base, también de mi corazón, sale de Virginia Valdomino. Después el otro poema, que cuando la vi bailar por primera vez, que está... ¿Dónde está la carpeta? Cruz no está, ¿no? Pero si será boluda esta chica, al mundo entero, Cruz es muy boluda. Cruz no está, llega siempre tarde a todos lados. Cago en Dios. Bueno, pero Poesía y Flamenco no fue solamente para Virginia. No, después mucha gente se benefició con eso. Ah. Pero con todas las acciones del hombre hay gente que no tiene nada que ver y se beneficia, ¿no? Bueno, ¿entendés? No me entendés, no me entendés. ¿Eh? Sí, sí, algo entiendo, algo entiendo. Sí, claro. No, eh... Pero ¿por qué? Hay gente, hay artistas que dejan de ser artistas cuando se dan cuenta que otras personas desconocidas se benefician con lo que hacen. Claro. Pero Menaza siendo un promotor cultural como ya era antes de Poesía y Flamenco, sabía que si se ponía ahí porque puso su letra, ¿no? Puso su letra e hizo bailar a la bailadora y eso iba a producir un bien para... Para mucha gente, sí. Bueno, pero Menaza no le importa hacer el bien. Menaza... No, no, yo pienso al revés. Que Menaza lo hace para hacer el bien. Menaza no quiere hacer el mal. Pero, no sé. El boludo. ¿Cómo, cómo? El boludo no quiere hacer el mal cuando toda la gente hace el mal. Toda la gente se beneficia de lo que no trabaja, toda la gente come el pan que no le corresponde. Responde. Y cuando habla de los beneficios, de los beneficios del espectáculo, ¿no? Que dice que hay mucha gente ese beneficio del espectáculo. Pero, ¿en qué medida? ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son las... ¿Cómo salpico? Bueno. Lo decía, mucha gente era feliz con el espectáculo. Además, mucha gente empezó a bailar. Bueno. Después está la tanda de fracasados. Que querían recitar. Pero primero hay que escribir para recitar. Claro, y si no te pasa lo que le pasó a Miguel Voce. Vivió una vida espléndida. Y cuando la fue a escribir es una mierda. Porque como no sabe escribir, tendría que haber contratado a un escritor. No. Todo el... Todo el... La gente es así. La gente es así. Vio Europa con Rusia ahora. Vamos a dejar de comprar petróleo a Rusia, aunque realmente Rusia no se perjudica tanto, pero nosotros sí. Bueno, y así es el mundo. Sí, pero no ha contestado a mi pregunta. La pregunta es... ¿Cuáles fueron los beneficios? Porque los beneficios que de... Digo, cada uno volvía contento a su casa, cada uno... No, mira, por ejemplo, ella sigue bailando como si tuviera 20 años y ya tiene 40 y pico. Es un beneficio. Usted parece una jovenzuela de 30 y ya tiene como 60. Mira a Olga. No se sabe cuánto año tiene. Mira, mira cómo son... Grande beneficio. Sí, bueno, pero todo eso no es de poesía y flamenco. Digo, dentro de... Usted me ha preguntado de poesía y flamenco, no me ha preguntado... Sí, bueno, pero digo que todos los beneficios, todo lo que no... no me alimenté solamente de poesía y flamenco. ¿Pero tú qué piensas? Que parece que tienes muchas ideas sobre eso. Es que me parece que fue más que eso. Que para el Grupo Cero, ¿qué representa poesía y flamenco? Para el Grupo Cero, una actividad más. Como el cine... Tenía 100.000 actividades. La pintura... No, porque la pintura... Estabas tú con tu cuadro... Y ya está, ahí se involucró un montón de gente. Estaba involucrado. Era un espectáculo con bastante más gente, ¿no? Que tiene más que ver con el cine. Pero todo es así. La poesía es lo mismo. Ajá. La poesía también. Pero no sabemos cuánta gente ha beneficiado. No sabemos en el mundo que ha beneficiado. Yo hice fría manco. No, a descelebrados no pude. Pero a manco sí se escriben. Bueno, maestro, su poesía es maravillosa. A mí poesía flamenco me cambió la vida. Me dio una nueva vida. Le agradezco infinitamente la oportunidad de bailar sus poemas. Y luego, quería decir que hemos bailado... Eso quiere decir que hemos bailado... Eso quiere decir que en Virginia... Eso lo dice Virginia Valdonina. Y que hemos bailado en espectáculos, actos culturales, bodas, cumpleaños, fiestas, acontecimientos importantes, tablaos... Semanalmente en los escenarios de prestigioso Grupo Cero y también durante dos temporadas en el Teatro Quevedo. Han sido diez años intensos. Después la pandemia nos impidió que saliéramos a bailar a otros escenarios. Pero poesía y flamenco no ha parado. Todos los sábados ha seguido actuando en el Teatrillo Grupo Cero. Y en total tenemos 804 actuaciones. ¿Cuánto? 804 actuaciones en diez años. Que viene a ser como 80 actuaciones al año. ¿Qué cosa, no? Bueno, eso es lo que ha producido poesía y flamenco, ¿no? Me parece que... Sí, eso también, sí. Y luego, a mí me... Claro, yo no sé si tiene que ver con lo que preguntaba Clemence, pero una cosa que yo me pregunto es si era... Fue una necesidad social en el momento, esa unión de la poesía y flamenco, que yo creo que sí, porque a partir de ahí ya había habido antecedentes, pero a partir de ahí se ha producido también, ha seguido como una línea de trabajo que otras personas están siguiendo en ese área del arte. ¿Y de quién es el deseo, no? ¿De quién fue el deseo? Si fue una obligación, un mandato social para nosotros en realidad. Bueno, el mandato social está sobre todos. Pero se desarrolla en aquel que tiene algún deseo. Todos tenemos un mandato social. O sea, esa de electricidad tiene mandato social y que le enseña eso a cuanta persona pueda. Después, si él tiene deseo, lo hace. Si no tiene deseo, no lo hace. Puede que todo haga a la transmisión del psicoanálisis, como hace el cine, porque la poesía de Menaza es poesía y el psicoanálisis. Pero también es una forma de transmitir la letra de los poemas de Menaza. Sí, pero no es tanto que está el psicoanálisis en lo que hago, sino que el psicoanálisis está en mí. Me psicoanalicé mucho tiempo pagando. No es cualquier poesía del flamenco. ¿Cómo? Es un poesía del flamenco que va con el psicoanálisis, con la poesía. Que no, que va con Menaza que está psicoanalizado. No, con Menaza que está psicoanalizado. Sí, está en psicoanalización. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué dice? Me hacía gracia que decía Carlos que son 805 actuaciones, Virginia. ¿Cómo? Que falta una del 18 de diciembre de 2021. Que no son 804, sino 805. Bueno, que Menaza es un transmisor del psicoanálisis, una presencia en el psicoanálisis que transmite en sí mismo. Es un instrumento, es un instrumento del psicoanálisis. Pero es esto de los beneficios, ¿no? Es como para que se quiera beneficiar. ¿Y la poesía da algún beneficio? Yo creo que por ahí más gente con la poesía que con el psicoanálisis. Porque es más universal la poesía, ¿no? Haces una interpretación, la escuchas, la persona que está ahí presente y su mamá y su papá o el amigo. Escribís un poema, lo escuchan 100.000 personas, 80.000 personas, según. Yo recuerdo cuando joven, cosa que ustedes no hacen, que está muy mal. Tenía relación con 300 revistas de poesía. Parece un esfuerzo enorme, ¿no? Era interesante el esfuerzo. Yo estaba por escribir un libro, mandaba un poema a las 300 revistas y 250 me publicaron el poema diciendo que yo iba a publicar un nuevo libro. Pero claro, esas son relaciones sociales. La riqueza de un hombre son la riqueza de sus relaciones sociales, decía Marx. Pero claro, ¿quién le amaba? Y además, ¿quién le da pelota? Yo veo, cuando digo esto, veo que hay gente que dice que leyó a Freud. Bueno, que no. Que no. Mi mamá, que era una obrera de la Compañía General de Pósforo, enfermera y qué sé yo, entendía más del psicoanálisis que la gente que dice que es psicoanalista. No sé. Usted, por ejemplo, siempre cuando trae algún paciente, trae un psicoanalista. Y vemos que no es psicoanalista, ni la coronga, ni nada de eso. No, es muy difícil. El ejemplo de Alejandra es bueno. Que le dice el señor, mire, yo puedo interpretar a las personas, pero no puedo traspasarle los 20 años de psicoanálisis. No puedo. Por aquí saludan los amigos. Silví, buenas tardes. Mar Mar Lozada, saludos, maestro. Yacintia Chaparro, buenas tardes. Carlos Latorre, buenas tardes. Laura López, buenas tardes. Silví, tengo una pregunta para el doctor Menaza. ¿El empeño de Estados Unidos de anexarse el mundo entero es expresión de fantasías sexuales infantiles reprimidas? Mire, por ahí sí, pero yo existen factores económicos importantes. Las fantasías sexuales infantiles están siempre. Lo que pasa es que además, y agregas un poco de maldad, un poco de superioridad, un poco de despotismo y un poco de... Bueno, entonces, pero la fantasía sexual infantil está siempre. Hasta cuando yo actúo están las fantasías sexuales infantiles. Lo que pasa es que yo era muy querido por mi madre, ¿viste? Carlos Latorre saluda también a todas las componentes del Grupo Cero. Pereza Poi, buenas tardes a todos. Ana María Barleta, buenas tardes. Pino Lorenzo, buenas tardes. Hola, Pino. Dice Carlos Olé, Virginia, tu baile flamenco. Seguro que muchos no la han visto bailar. ¿Quién dices? Carlos Latorre. ¿Y qué crees? ¿Le voy a bailar a todo el mundo? Bueno, no estaría mal. Estaría bien. No estaría mal. Yale Parra, buenas tardes, maestro Menaza y demás poetas del Grupo Cero. Feliz Día de las Madres. Gracias. Manuel Díaz de Rivera, buenas tardes. Estoy leyendo Blue Dublines de James Joyce. Son 15 cuentos exquisitamente escritos. Carlos Latorre dice, yo tendría miles de preguntas que hacerle al maestro Menaza, pero se lo pongo muy fácil. ¿Cómo le va en la vida? Me va bárbaro, pide. No hay que olvidar que tengo 82 años. La gente de 82 años generalmente está derrumbada sin ilusiones. Yo tengo ilusiones. Quiero comprarle un palacio a la marquesa. Con una chocita adentro en un rincón para Clemón. Una chocita de paja. Ven, que tengo fantasía. Ayer dijeron que yo era la duquesa del tango. ¿Qué? Ayer dijeron un comentario en el concierto, hablaron y dijeron que si Elena era la marquesa, yo era la duquesa. El más grande. 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 No, es que cantó muy bien los tangos ayer Menaza. Mariana García, al respecto del duelo, pregunta, amenaza. ¿Por qué cuesta tanto al ser humano sustituir? ¿Qué? ¿Por qué al ser humano le cuesta? Al ser humano neurótico. Porque al ser humano, en el principio de los tiempos, tenía que sustituir a cada rato. No nevaba y de golpe empezó a nevar. Tuvo que sustituir. Subía poco y de golpe se inundaba todo. Tuvo que sustituir. ¿No? Los animales estaban lejos de la ciudad. De golpe faltaba comida en el campo y los animales venían a la ciudad. Tuvo que sustituir. No. Pero el neurótico, en general, no puede sustituir. ¿No? Freud, la sustitución, Freud dice que es un mecanismo de salud. Entonces, no todos tenemos salud. Por lo tanto, no todos tenemos mecanismo de sustitución. Rosalba Pélez saluda. Buenas tardes, maestro. Y Mariví Ávila pregunta, ¿qué aprendió de sus hijos que sea especial para su vida? ¿Qué cosa? ¿Qué aprendió de sus hijos que sea especial para su vida? Desobedecer. Muy buena esa. Son muy libertarios mis hijos. Se ríen. Luego, Silví dice, entre 2015 y 2019, Organicé un montón de exposiciones de pintura en restaurantes en Ibiza. Desde algún tiempo veo que varios pintores están haciendo lo mismo. Le agradezco su comentario de que no tengo que dejar de hacerlo por eso. Yo hago una cosa. Todo el mundo hace esa cosa. Pero después están los que la hacen bien, los que la hacen mal y los que la hacen peor. ¿No? Y los que lo hacen una vez y los que se mantienen. Claro. Bueno, de esas muchas. Se llaman los que fracasan al triunfar. Hacen bien una cosa una vez y como lo hicieron bien, la dejan de hacerlo. Pino Lorenzo dice, muchas felicidades a Grupo Cero. ¿Quién? Pino Lorenzo. Hola, Pino Lorenzo. Yacintia pregunta, Menazan. ¿Qué sugerencias le daría a las mujeres de la tercera edad con insuficiencia cardíaca? Joder. 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 Ay, que van a sacarme el seguro de vida. ¿Cómo? ¿Qué no se fue la nariz? Creo que ya no te lo hacen. ¿Qué sugerencia? ¿Qué sugerencia? Poné en plural las sugerencias. ¿A una tercera edad que tiene qué? Mirá. Con insuficiencia. ¿Qué sugerencia? Donde se se acerca ligera. Ahí paraba. No correr los colectivos que se te chapan. No pretender jugar al fútbol con tu hijo de 10 años porque encima que te gana, te avergüenza y vos no podés correr. Esas cosas. Sencillo. Muy sencillo. La vida del hombre es muy sencilla. La neuróxica se complicó. porque eso que yo te digo está escrito está escrito como se tiene que vivir la vejez con un poco de odio ¿qué? es necesario un poco de odio de crudalidad un poco de moderación también para el odio pero tú también estás diciendo últimamente bueno, supongo que está escrito a ese respecto lo de perdonar callar y olvidar callar perdonar y olvidar y sí claro, eso es para cuando crees vivir hasta los 100 o más porque hay cosas que no se pueden callar hay cosas que no se pueden olvidar hay cosas que no se pueden perdonar pero si tú lo consigues eso te da vida preguntan por aquí ¿es cierto que la vejez se vive como extraña? Mariví Ávila ¿es cierto que la vejez se vive como extraña? mira, si nos acercáramos un poco te darías cuenta que yo no soy ningún extraño un chiste muy sutil muy sutil Lucas Rizzi pregunta Lucas Rizzi ¿la coherencia es más importante que la armonía? lo que pasa es que yo no me explico que puede haber coherencia sin armonía no sé si es más importante una y otra pero para la coherencia tiene que tener cierta armonía es una combinación es una combinación no hay ni verde ni rojo hay verde rojizo verdoso no hay verde y rojo es una es una complicada cuestión ustedes se dan cuenta hay investigaciones bueno yo todavía se los dije una vez ustedes se lo olvidaron hay investigaciones sobre las máquinas que tienen que pasar 50.000 años para poder fabricar una máquina igual a otra ¿no? y eso cuando se habla del imaginario del hombre se piensa así no hay imaginarios iguales y para que haya un imaginario igual a otro tienen que pasar 50.000 años es decir que nosotros no lo vamos a ver eso la coincidencia de imaginarios para nosotros está verdad por aquí pregunta Yale Parra desde Venezuela dice que si está bien cuando leemos que se fije en nosotros el modo de escritura de uno o varios poetas si eso está bien está inmejorado lo que pasa es que a veces no se fija el de ningún poeta no el de varios poetas somos pisos yo cada poeta que leía escribía como él lo que pasa es que como iba conociendo un poeta detrás de otro se borraba el anterior y quedaban rastros el plagio entonces no existe el plagio existe si yo pongo nació de humanos seres y el papel asegura pero si vos ponés en el papel y se asegura que este hombre nació de humanos seres no hay plagio ¿por qué va a ser plagio? vibramos a la misma mira si quieren hacer la pelota van a ver ustedes son a la gana agarran a Mayakovsky la nube en pantalones les doy el título y todo y agarran a Widobro con Alcazor y lo leen y parecen dos hermanos juntos que les hicieron los mismos libros y eso es mentira porque uno vivía en Chile creo y el otro vivía en Rusia sin embargo parece que fueran culta soncillos Manuel Díaz dice hay que copiarse de los poetas como los niños se copian en los exámenes no hay que leer a los poetas intensamente hasta que se produzca un cambio en mi personalidad porque lo que no escribo es por la personalidad que tengo no quiero cometer errores no escribo quiero ser perfecto no escribo quiero escribir diferente a todos los poetas que creo en el mundo no escribo pero en cuanto bajar las pretensiones aparece la escritura hoy me impactó Normita la invité a comer y ya veo que contestó y dice no estoy escribiendo quiere decir que también es eso el sometimiento la escritura cuando viene viene tenés que aceptar no es como el sexo de decir que no y volvés a tener oportunidades la escritura si varias veces que no se acabaron las oportunidades algo más mala que mi mamá la escritura para ver si entienden ¿no? sí parafraseando en el título del programa donde iremos a parar hago otra pregunta ¿qué representó para usted junto a otros artistas ¿cómo? es Carlos Latorre sí, ¿qué dice? ¿qué representó para usted junto a otros artistas trabajar junto a Virginia para que ella bailara sus poesías? muchas gracias por su respuesta maestro bueno Virginia había abandonado el baile así que ¿qué representó el grupo 0 para Virginia es la pregunta no Virginia para el grupo 0 y ya lo he dicho antes bueno dejémonos de joder ¿cómo sigue? ¿qué representó amenaza para el grupo 0 no ¿qué representó el grupo 0 para amenaza? a mí me dio Lucas Vici dice hay que mirar el desenlace de lo que uno escribe ¿dónde pone uno la delicadeza? si a veces uno magma que quiere ver la luz si a veces uno es magma que quiere ver la luz cuando escribir no te tiene que importar ni el resultado de la escritura ni el resultado del resultado de la crítica no te tiene que importar nada si no no puedes escribir ¿te importa mucho lo que te van a criticar? no escribir si te importa mucho el final no escribir uno es someterse a la escritura no por las preguntas que me hacen querer someter a la escritura no se puede someter a la escritura bendizaba al Oscar saluda hola amigos querido maestro gracias por el libro maravilloso ¡Viva Perón! ¡Bendizaba! ¡Viva! Rafael Escalante Ruiz dice ¿ha llegado el maestro Menasa al estado búdico de desapego e iluminación? ¡Búdico! en la transmisión de sus enseñanzas entre sus discípulos y su divulgación en el aquí y ahora cuando tenía 22 años había un grupo de personas ¿no? que decía que yo era el último grado del hombre que después de mí venía el espíritu y eso cuando tenía 22 años así que te ves imaginar que ahora debo ser un pedo si a los 22 era espíritu a los 82 era un aire Manuel Borja Santana dice Estados Unidos Rusia China son tres países que desean anexarse en el mundo anexarse el mundo entero no, es falso eso es falso China crece precisamente porque no quieren anexarse nada Estados Unidos y Rusia no lo sé pero China crece porque no participa de la guerra de las últimas 15 guerras no participó en ninguna no, lo que pasa que es de China conocemos poco y conocemos mal además comparar la China con Estados Unidos y Rusia es asqueroso porque nadie hace eso ni los rusos ni los norteamericanos ¿acabó con la pobreza o casi no? ¿qué? China, sí ¿acabó con la pobreza? ¿qué hizo? China erradicó la pobreza China erradicó la pobreza más todo el mundo tiene casa y todo el mundo tiene comida hace seis meses hace seis meses de la noticia me imagino que vendrá trabajando de opinión personal Magdalena Salamanca saluda buenas tardes Magdalena Salamanca hola Magda Lucas Richi dice viva Perón carajo y evita querido amenaza a evita le pusimos un sol en medio del pecho la hicimos montonera cálido pájaro del Atlántico entreteniendo las desgracias de la liberación sin evita no hubiesen existido los niños en Argentina y no hubiese existido la mujer evita generó los niños generó la mujer no gran mujer evita yo me acuerdo al velatorio de evita fueron millones de personas y yo fui y después le pillaba a Billón que había ido y que había millones de personas me dice si cada vez que muere una persona famosa va mucha gente al velatorio para ver si murió para comprobar para comprobar si murió muere cuando lo palote no va a nadie porque aquí carajo no importa si cuando lo palote vive o muere Pino Lorenzo pregunta cuando escribes debes dejar el resultado de lo que sale o hay que limpiar el poema en el sentido de algo que he escuchado de que en poesía menos es más Hemingway era un gran escritor ojo y Hemingway decía 95% de trabajo y 5% de inspiración si no son ningún boludo eran gente que escribía si Lucas Ricci dice mi padre en mí me empuja al sol al escucharte Lucas Ricci dice que tenés cuidado que el sol quema te manda un corazón está mal formulado porque no se sabe si el padre este hijo está muerto dice mi padre yo todavía le dije a papá que quería ir a verlo me dijo no voy a coger tranquilo me dijo aquí hay mucho virgen y mucho santo me dijo el viejo pero no hay ningún vivo es difícil lo que ustedes tienen que plantear y los espectadores también y Carlos Latorre también se tienen que plantear que yo tengo 82 años y que estoy feliz con mi vida busquen a ver si encuentran a otro de 82 que me hago amigo de 82 años que estoy contento con su vida y estoy contento con mi vida y eso que me investiga todo el rato que no comas esto que no comas aquello que tomas que me hecha la perda pero yo cumplo con todos los requisitos después cuando todo el mundo se va voy a la nevera no, ya ni siquiera hago eso ya ni siquiera hago eso antes hacía el sol me levantaba a la madrugada y me vaciaba la nevera ¿dónde está el salam? me he preguntado la que he preguntado yo no debía haber metido alguien en el nulo con la escasez de relaciones sexuales bien con respecto a Virginia quiero decir que si sigue ejercitándose baila hasta los 90 porque ya tiene 44 y mira como baila pero claro todo depende de un trabajo de un esfuerzo se queda sentada en una trilla no pero si baila si practica si ejercita Alicia Alonso bailaba ciega que Alicia Alonso bailaba ciega la vimos bailando a los 90 ¿cómo no? la bailarina del bailarino Alicia Alonso bailaba si yo la vi bailar la vi bailar ciega la vi bailar a los 90 ciega ciega eh la vi bailar si 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 si